El hecho de que El Salvador haya decidido que no se va a hacer minería en su territorio es por supuesto una decisión respetable de un país que de manera autónoma, de manera soberana ha tomado esta decisión, ellos tendrán sus argumentos y habrán evaluado de manera sensata los pros y los contras de hacer minería. En el caso colombiano lo que tenemos que exigir es que decisiones también democráticas como las que tomó Cajamarca de impedir que haya minería en su territorio sean respetadas también por la institucionalidad y que los llamados derechos de la inversión extranjera no se pongan por encima del resto de los derechos ciudadanos del país. Anglo Gola Chanti no tiene ningún derecho adquirido en esta región, el único derecho que tenía era el de la exploración pero no existe una licencia de explotación minera para lo cual se necesita una licencia ambiental que es justamente lo que el pueblo de Cajamarca está impidiendo que se dé con esta decisión abrumadoramente mayoritaria en contra de ese proyecto minero. Desconocer esa consulta popular estaría violando al menos 7 de los primeros 10 artículos de la Constitución colombiana. Pero además esto lo hace el gobierno por el hecho de que le ha otorgado tantos derechos, tanta confianza inversionista a empresas como Anglo Gola Chanti que esas empresas se sienten con todo el derecho de hacer lo que quieran en el territorio nacional y en contraparte no existe un gobierno nacional, no existe una institucionalidad que sea capaz de ejercer soberanía sobre el territorio nacional y tomar decisiones soberanas como el hecho de decirles a una empresa, de decirle a esta empresa no pueden hacer minería en un territorio que es ecológicamente tan sensible como el de Cajamarca y en esta región del Tolima en general. Se iban a extraer 409 toneladas de oro y para extraer esas 409 toneladas de oro se iban a tener que explotar 123 millones de toneladas de roca. Si esa roca la pusiéramos en camiones nos daría una fila india que iría desde Bogotá hasta Buenos Aires.